Seguimos informando amigos televidentes, más de 500 hectáreas de los cerros, arcos y corredores son afectadas por el incendio forestal que se registra en el cantón Saruma. El difícil acceso al lugar y el mal tiempo impide a los organismos de socorro controlar el flagelo. La flora y la fauna son las más afectadas. Un incendio forestal de grandes proporciones se registra en los cerros de arco y corredores en el cantón Saruma. Ciento de hectáreas de pastizales y un bosque primario han sido afectadas. Según Denis Romero, jefe del cuerpo de bomberos, el siniestro aún no puede ser controlado debido al difícil acceso al lugar y al mal tiempo. 500 hectáreas serían las afectadas. Nosotros tuvimos ahí, calculábamos 300 y 100 estaban con focos de incendio dispersos. El incendio empezó la noche del sábado, luego de que unos agricultores habrían quemado maleza en sus terrenos. Los fuertes vientos que se registraron en el sector habrían ocasionado que el fuego se propague, que hasta el momento deja gran afectación a la flora y fauna que existe en la zona. Venados, lo que había, pavas de monte, lo cual habían visto que estaban muertas e incineradas, entonces tenemos una afectación muy grande para el medio ambiente. Un contingente de más de 60 personas, entre ellos elementos del cuerpo de bomberos y personal militar, tratan de sofocar el fuego que avanza con rapidez hasta la parroquia Guanazán, poniendo en riesgo un bosque de pinos de una sociedad extranjera. Vamos a tratar de hacer una trocha y lo que es batefuegos, mochilas de agua no podemos llevar por motivo de que no hay una quebrada cerca, no tenemos a dónde abastecer de agua. El material que se llevará serán asadones, picos, machetes, para que el personal pueda trabajar de la manera más rápida y poder dar solución a este incendio forestal. Ganaderos de los sectores han empezado a trasladar sus reces a otros lugares, pues temen que el fuego arrase con sus animales, como lo hizo con sus pastizales. Nosotros ya estamos afectados, porque nosotros tenemos las fincas aquí en el sector y de donde nacen las aguas ya está totalmente calcinado. La mesa 5 del COE provincial permanece vigilante de la situación, mientras que el COE cantonal no descarta declarar en estado de emergencia a Zaruma. Desde la provincia de El Oro, informó Karina Valdivieso.